En el palme de muchas bendiciones les desea la agrupación norteña de los tres hebreos. Aleluya. En este día, en este día te felicitamos por los quince años y el Señor del Cielo, el Señor del Cielo, te bendiga siempre, 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 siempre de mal vida. En este día, en este día, en este día te felicitamos por los quince años y el Señor del Cielo, Que el Señor del cielo Que me diga siempre Que por qué de siempre Que dé más vida Que el Señor tiene Que el Señor va De prosperidad Que no te diga Y aparte de ti Y ya verás El que llevará A la eternidad Felicidades En este día Felicidades Por tus quince años Felicidades En este día Felicidades Amada hermana Aleluya Los tres hebreos Salabamos el nombre del Señor Con todo el corazón En este día En este día En este día Te felicitamos Con tus quince años Que el Señor del cielo Que el Señor del cielo Te bendiga siempre Te bendiga siempre Que el Señor del cielo Que el Señor del cielo Te bendiga siempre Te bendiga siempre Que el Señor del cielo Se llevará a la eternidad Felicidades En este día Felicidades Por tus quince años Felicidades En este día Felicidades Amada, hermana Sí, señor Cállate, mi hermano Aleluya, gloria a Jesús Nos vamos con el otro tema Hacemos las felicidades Aleluya Así como este piso sonjando La agrupación norteña A los tres hebreos Le decíamos Mil felicidades Gracias Por medio de este canto Y por celebrar Tus quince años de vida Aleluya, gloria a Jesús Salve mi libertad Y junto con él Todo lo de sí No hay gracias, señor Aleluya, gloria a Jesús Ciudades Hoy tú que cumples Un año más Que Dios del cielo Se ha comprado Hasta que él venga Toda la vida Toda la vida Toda la vida Tú las tendrás Y un día de adiós Y un día de adiós Y para siempre Tú vivirás Suena Aleluya Aleluya Yo soy de mi mamá En Perú A tan especial Gracias, señor Gracias, amor Por medio de este canto Y por celebrar Tus quince años Los quince años de vida Y al lado, señor Salud y libertad Y junto con él Podemos decir Gracias, señor Salud y libertad Felicidades Hoy tú que cumples Un año más Que Dios del cielo Sea tu amparo Hasta que él venga Las vencedores Toda la vida Tú las tendrás Sirve de Cristo Y para siempre Tú vivirás Felicidades Felicidades Hoy tú que cumples Un año más Un año más Que Dios del cielo Sea tu amparo Hasta que él venga Sí, señor Las bendiciones Toda la vida Tú las tendrás Sí, señor Y a Cristo, y para siempre, tú vivirás, Señor. Aleluya, ¿cuántos están alegres?